Hola, en este video te demostraré cómo podemos tocar, oler y hasta saborear las estrellas de nuestro universo. Quédate, se va a poner bueno. Mi nombre es Aina y esto es Cosmos Sidewalk. La historia de la ciencia es en muchos sentidos fascinante. Es, al fin y al cabo, la historia de los obstáculos que el ser humano tiene que sortear para adquirir mayor conocimiento. Veamos el ejemplo del día de hoy, el cual, como premio, nos deparará al final una sorpresa a todos nosotros. Bien, empecemos. En la Francia de 1834 había un filósofo, este señor, que gozaba una gran reputación en ese momento. Creador de la filosofía, del positivismo y refundador de la sociología, Augusto Comte se erigía como autoridad intelectual. Desde ese alto trono del saber, afirmó sin titubeos, en cuanto a las estrellas, todas las investigaciones que no sean reducibles a la simple observación están necesariamente vedadas para todos nosotros. Nuestro conocimiento sobre sus cubiertas gaseosas está necesariamente limitado a su existencia, tamaño y poder de refracción. No podremos determinar su composición química o siquiera su densidad. Para luego rematar con esto, declaro que cualquier noción con respecto a la temperatura media de las distintas estrellas estará para siempre prohibida a nuestro conocimiento. Así, sin mayor trámite, Comte nos declaraba incapaces de conocer la verdadera naturaleza de los bloques más simples que componen nuestro cosmos, las estrellas. Seguramente no sabía que, 20 años antes, un competente y renombrado productor de telescopios y prismas alemán haría un descubrimiento cuyos alcances él mismo no habría podido vislumbrar. Este alemán, conocido como Josef von Fraunhofer, gracias a su esmerado oficio, mejoró la calidad de los prismas que fabricaba. Uno de esos días, tal vez para probar la calidad del prisma, tal vez por simple curiosidad, o tal vez por ambas razones, decidió instalarlo frente a uno de sus telescopios. Así equipado, observó Venus, Marte, la estrella Betelgeuse y la luz del Sol. Encontró que su prisma no solo dividía la luz de estos astros en sus distintos colores, como un arco iris, sino que también presentaba una serie de líneas negras de distintos anchos a lo largo del espectro multicolor. Sin saber bien a qué se debían estas líneas, pero haciendo caso al buen alemán que era, se dedicó a clasificarlas por su posición y su anchura. La explicación del porqué de estas líneas se daría varios años después, dentro de un laboratorio químico. A mediados del siglo XIX, Bunsen, sí, el mismo que inventó el mechero que usamos en las clases de química, y Kirchhoff decidieron utilizar un prisma en el laboratorio para observar el espectro que los gases producían cuando se calentaban. Encontraron que el prisma proyectaba un espectro negro en su mayoría, salvo que en algunas de sus partes aparecían unas brillantes líneas de colores que tenían distintos anchos. Analizando estos espectros, se dieron cuenta de que el patrón que formaban, similar al observado por von Fraunhofer varias décadas antes, era una especie de huella digital cuyo arreglo dependía del elemento químico que las producía. Los astrónomos que supieron de esto empezaron a apuntar al cielo sus telescopios con los prismas instalados. Comprobaron así que podían deducir la composición química de las estrellas, tomando como base los conocimientos que los químicos Kirchhoff y Bunsen habían descubierto en su laboratorio. Es así como unos cuantos años después descubrimos la existencia del helio. Primero fue una línea de absorción inédita que el astrónomo francés Pierre-Jules Janssen encontró en el espectro del sol durante un eclipse. Janssen creyó que esta desconocida línea pertenecía a una de las líneas del sodio. Más tarde, otro químico, Edward Franklin, comprobaría que esta línea correspondía a un elemento hasta entonces desconocido aquí en la Tierra. A ese elemento recién redescubierto se le llamó helio, en honor al dios solar griego, por obvias razones. Para finales del siglo XIX y principios del XX, la espectroscopía era ya una técnica de observación astronómica común. El Observatorio Astronómico de Harvard, dirigido en aquel entonces por Edward Charles Pickering, empezó a clasificar las estrellas de acuerdo a los distintos espectros que presentaban. Esto lo hizo ayudado de un grupo de mujeres, a las cuales se les conocía con el nada halagador nombre de computadoras. Se tenía la creencia, en aquella época, que las mujeres dotadas de cualidades como la paciencia y el rigor por el detalle, eran más útiles que los hombres para hacer tareas tediosas. Así que Pickering contrató a varias de ellas para hacer la tediosa tarea de revisar interminables placas fotográficas para después clasificar las estrellas que aparecían en ellas. Dos de estas computadoras sobresalieron particularmente. Henrietta Swan-Livet, descubridora de las estrellas efeidas, las cuales nos permiten medir grandes distancias en el espacio, superando así a la limitada técnica del paralaje, y Annie Jump Cannon, la cual dio forma a la clasificación estelar de acuerdo al espectro de las estrellas y, por lo tanto, a su naturaleza. Esta clasificación, no sobra decirlo, es la misma que utilizamos hoy en día. Gracias a Jump Cannon y a las propiedades físicas que se derivaban de los espectros estelares, los señores Hertzsprung y Russell pudieron formular su famoso diagrama, el cual describe las características de todas las estrellas del cosmos en base a su temperatura, brillo e índice de color. Este diagrama es fundamental para la astronomía y es la sólida base en la que se asienta gran parte de la astrofísica y cosmología contemporáneas. En las primeras décadas del siglo pasado, se descubrieron varias aplicaciones en donde la espectroscopía jugaba un papel principal. Tal es el caso del efecto Doppler, el cual describe que las ondas de luz o de sonido de un objeto que se acerca son más cortas que las de un objeto que se aleja. En términos de la luz, un objeto que se acerca tenderá a verse más cargado hacia la porción azul del espectro electromagnético, a diferencia al de un objeto que se aleja, que tenderá al rojo. Con este conocimiento en mano, hace 100 años, Edwin Hubble empezó a observar distintas galaxias a través del telescopio ubicado en Mount Wilson, en los Estados Unidos de América, el cual estaba equipado con un espectrógrafo. Con ese telescopio pudo ver que la mayoría de las galaxias tendían al rojo, es decir, estas galaxias se alejaban de nosotros. George Lemaitre, un físico belga y ministro religioso, más tarde calcularía lo que hoy se conoce como la ley de Hubble-Lemaitre, utilizando las ecuaciones de la relatividad general. Esta ley describe la expansión del universo. Lemaitre presentaría los resultados de sus cálculos al mismísimo Albert Einstein, el cual, después de escucharlo atentamente, comentó, Su matemática es impecable, señal Lemaitre, pero su conclusión es errónea. Einstein en ese momento no consideraba la posibilidad de que el universo estuviera expandiéndose. El hallazgo de Hubble y Lemaitre fue el que después dio origen, por simple regresión, a la ahora muy aceptada y varias veces corroborada teoría del Big Bang. La posibilidad de medir por medio de la espectroscopía el corrimiento al azul o al rojo de las estrellas fue utilizado para medir la velocidad de rotación y traslación de las galaxias. Esta posibilidad permitió a Fritz Vicky en los años 30 y a Vera Rubin en los años 60 descubrir que tanto las galaxias dentro de sus cúmulos y las estrellas dentro de esas galaxias se movían a velocidades mucho más altas de las esperadas. Es decir, ellos se dieron cuenta de que es a esas velocidades las galaxias deberían separarse de sus cúmulos y sus estrellas, al dispersarse, disolver a las mismas galaxias. Cuestión que evidentemente no ocurre. El problema residía en que había un déficit de gravedad. Es relativamente fácil estimar el peso de una galaxia. Solo se calcula la cantidad y tipo de estrellas que la forman y con ese resultado se deduce su masa total. Las estrellas en Andrómeda, sobre todo las que se encuentran en sus extremos, van a una velocidad que la gravedad de la masa observada no podría contener dentro de la propia galaxia. Y esto ocurría con todas las galaxias observadas en aquellas fechas. Entonces, debía haber algo más que tuviera masa que justificara el exceso de gravedad. A ese algo más se le conoce hoy como materia oscura. Como vimos en el caso de Hubble, a finales del siglo pasado, se aceptaba que el universo se expandía. Pero también se tenía la creencia de que esta expansión iría disminuyendo debido a la fuerza de gravedad. En 1998, Brian Schmidt y Adam Reese, a través de observaciones espectroscópicas de supernovas tipo 1A, las cuales por cierto sirven para medir distancias galácticas en el universo, anunciaron que sus observaciones, lejos de confirmar la desaceleración de la expansión del espacio, confirmaban exactamente lo contrario. ¿Qué es lo que produce esta aceleración? Hoy en día, más de 20 años después del hallazgo de Schmidt y Ruiz, no lo sabemos. Es así como se infirió que más del 70% del universo lo compone esta energía que, por simple comprensión y poca imaginación, calificamos también como oscura. Además de medir las proporciones cosmológicas y la expansión del cosmos, la espectroscopía nos permite analizar la composición química de las atmósferas de otros planetas. Gracias a ella, podemos conocer los elementos que abundan con un alto grado de certeza, no sólo en las atmósferas de los planetas dentro de nuestro sistema solar, sino también, gracias al telescopio espacial Hubble y pronto también a los James Webb, de planetas que giran en torno a estrellas lejanas. Esto nos permitirá, esperemos, ver los signos inequívocos de la existencia de vida en otros planetas. Inclusive, ¿quién quita observar la contaminación producida por una civilización tan inteligente como la nuestra? Son claros los muy importantes avances que la espectroscopía ha aportado a nuestro conocimiento del cosmos, desde la composición química de una estrella hasta la expansión acelerada del espacio que nos rodea. Conocimientos todos que sin esta técnica habrían estado vedados para nosotros, tal y como Augusto Comte erróneamente predijo. Lo mejor de todo, y aquí está la sorpresa que les prometí, es que la espectroscopía la podemos practicar también los astrónomos aficionados, y lo podemos hacer desde nuestros patios, nuestros balcones, nuestras azoteas o nuestras banquetas. Una cámara con capacidad para captar la luz infrarroja, o sea, una dedicada para la astrofotografía, y no necesariamente de las caras, ¿eh? Un telescopio de modestas dimensiones y un filtro de difracción son más que suficientes para empezar a hacer espectroscopía. Y lo mejor de todo, estos datos que obtenemos con esta técnica son muy valiosos y pueden ser usados por astrónomos profesionales. Solo es necesario compartirlos en las bases de datos mundiales que hay sobre este tema, como las de la Asociación de Observadores de Estrellas Variables de los Estados Unidos y la Asociación Astronómica Británica. Yo tengo un poco más de un año practicando la espectroscopía astronómica. Además de poder colaborar con la ciencia de mis amores, la espectroscopía me permite maravillarme por lo complejo y muchas veces extraño que nuestro universo puede llegar a ser. Si quieres ir más allá de la simple astrofotografía y empezar a velar los secretos del universo por ti mismo, entrale a esto. Te aseguro que te dará miles de satisfacciones. Mucho más que los likes que puedas obtener en Instagram publicando tus lindas fotos de la nebulosa de Orión. Si quieres saber más sobre astronomía y astrofotografía y te gustó este video, ponle like, suscríbete y pícale a la campanita para recibir nuevos videos, en donde tú y yo aprenderemos al mismo tiempo algo nuevo. Adiós.